Les doy la bienvenida a mi mundo místico, agradecida con cada uno de ustedes por ser partícipe de él. Y yo quiero hacer este video porque, este video quiero dirigirlo a los adultos, a los adultos que tienen niños. En mi país, en cuanto nace un niño, se le empiezan a entregar lo que son amuletos, y se les empiezan a hacer limpiezas espirituales. Siempre estamos arriba de que si la oración de San Luis Bertrán, que en cuanto está recién nacido, se le pone en la fundita de la almohada. Pero en la cuna no falta una oración de San Luis Bertrán para el mal de ojo, para los malos pensamientos hacia un bebé. También le solemos colocar en su ropita, que no falta, ese ojito de Santa Lucía. Cuyo ojito de Santa Lucía ayuda a que ninguna vista pesada pueda introducir en el aura del bebé. También solemos despojar a los bebitos con albahaca. A los bebés también se les puede despojar, aunque sean bebitos, se les puede despojar con albahaca. También yo en lo personal solía pasarle el huevo a mis hijos para quitarle cualquier tipo de negatividad. Y así sucesivamente los bautizábamos, les empezábamos a dar deidades y demás para protegerlos, para fortalecernos. Y eso es muy importante porque hoy en día no hay un stop al respecto de la hora de iniciar una guerra. Se dice que en el amor y en la guerra todo es válido, pero yo en lo personal digo que en la guerra no todo es válido. Por la sencilla razón de que una persona no puede dejar de perder, no debería, no debería por dinero ni por lo que sea, perder su ética como persona, su sentimiento y demás, en quererle hacer daño a un bebé simple y llanamente porque se lo pidieron o porque tienen guerras con los padres. En la vida tenemos que tener stops, en la vida tenemos que tener ética, tenemos que tener sentimientos, tenemos que tener reglas. Es muy importante todo eso porque cuando nosotros tenemos dones no es menos cierto que estamos capacitados a través del conocimiento que vamos adquiriendo, a través de todo lo que vamos aprendiendo. Tenemos dones y tenemos deidades y sabemos distinguir entre nuestras espiritualidades las capacidades, debilidades y oportunidades que tienen nuestros espíritus a la hora de armar una estrategia en nuestra defensa. Nosotros aprendemos todo ese tipo de cosas, pero todos esos conocimientos no nos pueden incitar a querer hacer algo indebido simplemente porque quieres quedar bien con aquel que te pide el trabajo. Yo en mi vida como espiritista he atendido a muchos niños, le he tenido que quitar espíritus oscuros a muchos niños y niños de 8, de 7, de 9 años y para mí es muy penoso, de hecho hasta me deja con tristeza el verle la cara al niño, en la inocencia y cuando los consultos el poder distinguir qué es lo que tienen echado y quién se lo envió y por qué razones se lo hicieron y en muchas ocasiones las razones son porque tienen guerra o con el padre o con la madre o porque quieren hacer separar a los padres y los motivos y las razones son que debilitando el eslabón que más afecto causa, que es el de los hijos, puede lograr a través de esa pérdida, pueden supuestamente lograr que exista una decisión. Quiere decir, si en el caso de una querida ella ataca, le dice al brujo que ataque al niño sencillamente para que en la pérdida de ese niño hayan problemas entre los padres y ya quedarse con el padre, cosa demasiada absurda para mí. Lo más estúpido que yo puedo escuchar en mi vida ha sido eso, entre tantas estupideces más. Y cuando yo veo ese tipo de cosas yo digo, wow, 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 en serio, usted tiene la capacidad de querer actuar de esa manera por un hombre o hasta por una mujer. ¿En qué cabeza cabe eso? Porque no suelen ni ser guerras de que si por la casa, que si no, 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 no. O son guerras de pareja o son simplemente guerras de poder. Porque como ya él me quitó algo o ella me quitó algo, yo quiero guerrear y quiero hacerlo sufrir y quiero verlo sufrir. Y la mejor manera de hacerlo sufrir es atacar a los niños. Y eso es falta de ética profesional. Eso es tener poca ética, sentimiento de todo, de todo verdaderamente. Y lo que más me causa lástima y lo que más me causa tristeza y pena es ver cómo los niñitos cuando uno empieza a limpiarlo, porque uno tiene que buscar todo, todo lo que el muerto diga, todo lo que el oricha diga para poder limpiar ese niño y poderle sacar esa entidad negativa. Y en la mayoría de los casos, cuando me toca hacerlo, que ya le digo, tienes que ponerte aquí, ya vamos a empezar, no sé qué. Me miran con una cara de susto, con una cara de que qué me va a pasar. Y el saber que no sabe ni lo que le voy a hacer, ni por qué se lo voy a hacer, me causa más tristeza todavía tener que ponerme en la situación. Y tener que poner a ese niño en esa situación de pasar por todo ese evento, sencillamente porque alguien decidió que era la pieza correcta del juego de ajedrez para dar el jaque mate. A mí eso, en lo personal, me enardece. A mí eso, en lo personal, me hace tener pensamientos negativos, me hace endiablarme, porque yo no creo como madre que soy. Si tienes una guerra conmigo, tírame a mí, que yo soy lo suficientemente fuerte para aguantar lo que sea y devolvértelo. Pero a un inocente, a un inocente, ¿tú crees que el inocente Olofín no lo defiende? Los orillas no lo defienden, los muertos no lo defienden. Y a la vez que haya una recurva para devolver, va a ser con 500 pesos de kilos de brujería para que aprendas la lección. Y esas guerras son de las que uno sabe cómo inicia, pero no cómo termina. La última niña que yo limpie, me decía tía, y yo no soy su tía, pero parece que en su mentecita, ella dijo, esta señora me va a quitar algo que yo siento que está mal. De hecho, la niña está por poco secada y todo, de un balcón. Y la madre me la trajo justo porque no sabía qué era lo que estaba pasando, por qué a la niña le estaban pasando tantas cosas negativas. Y me decía, tía, tía, tú me vas a curar, tía, tú me vas a hacer que yo me sienta bien. Y en ese momento, yo me vi en la posición de la madre. Disculpen. Disculpen. Esto es algo que a mí en lo personal me afecta mucho. El tema de los inocentes es algo que a mí en lo personal me sensibiliza mucho. Porque tiene que existir mucha, mucha, pero mucha maldad en el corazón de una persona. Demasiado vacío, demasiado odio, demasiado de todo para tú querer, porque sabes hacer brujería, querer hacerle daño a un inocente. Y yo la limpié y yo le saqué ese muerto. Y yo guerrí con ese muerto. Y ella después, porque yo le hago seguimiento a mis trabajos, le hago seguimiento, porque sé que como se entra en una guerra, pues eso no termina ahí. En cuanto el brujo de la otra contraparte entiende de que algo no está funcionando, no se está logrando el objetivo y que pase el tiempo y que no hay una respuesta, pues vuelve nuevamente a la carga. Y yo le hago seguimiento justo por eso, porque sé que va a haber una respuesta. Y la niña, después su mamá me la traía, su mamá me la traía para que me visitara. Y se le quedó la aquello de que yo era su tía. Yo soy su tía, su tía, su tía, su tía madrina espiritual. Y ver que la niña fue mejorando a nivel anímico, a nivel, a nivel, se fue fortaleciendo. Su fisionomía fue mejorando también, porque no comía. Tenía ciertas situaciones que ya eran bastante preocupantes. Y situaciones a las cuales ese muerto se le pegaba demasiado. Y obviamente ese tipo de situaciones son las que nosotros como religiosos y usted que se está iniciando, usted que va a empezar a este recorrido a la cual va a aprender lo bueno y lo malo de todo. Porque vamos a estar aquí y vamos a hablar de lógica. Nosotros como espiritistas y como santeros podemos trabajar lo bueno y lo malo. Ahora, nosotros somos los que decidimos qué bando es que vamos a trabajar, si es bien o es mal. O cuándo es que vamos a sacar el mal. Porque no vamos a hacer aquí la idea de que no, yo no, 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 no. Vamos a hablar claro como son. A la gente no hay que mentirle. A la gente no hay que estar, no hay que estar brindándole pajaritos en el aire. Las cosas son como son. Las cosas son como son. Nosotros tenemos las armas para trabajar bien y mal. Ahora, depende de nosotros y de nuestra conciencia como seres humanos. Depende de cuánto respeto le tengamos a nuestros orichas, de cuánto respeto le tengamos a nuestras espiritualidades. Es que nosotros decidimos cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a trabajar, ¿ok? Yo en lo personal soy de las caquillas y yalochas que cuando yo voy a dar una respuesta a lo que me enviaron o a lo que le enviaron a la persona que ve en mí la forma de solucionar su problema, yo le pregunto a mi padre, al único que no me va a vender, a mis orichas, a mis orichas las batorichangó. Yo le pregunto, papá, esta guerra, con todo o sin nada, con todo o con nada, ¿cómo hacemos? Y lo que me diga el santo es que yo procedo. Voy para muerto también. Ya changó me dio una respuesta. Voy para muerto para ver las respuestas. Me dice lo mismo. Vamos o no vamos. O te voy, ¿sabes qué? Tu situación es para que usted vaya a otra rama y la derivo a otra persona. Pero todo debemos de preguntarle, porque no a todo el mundo. Tenemos que recordar que aquel ser humano que usted va a hacerle una, usted le va a hacer una guerra, le va a iniciar una guerra, también tiene muertos. También tiene un oricha titular. No se nos puede olvidar eso. Porque hasta para uno meterle una brujería a una persona, uno tiene que pedirle permiso a los orichas titulares, a los guis protectores de esa persona para guerrearla. Lo que pasa es que la gente a conveniencia no, esa parte la omiten, pensando que al lanzar, no, Olofin no te está viendo que lanzaste. Y hay un ódum que dice, O dios gundá, Olofin castiga al faltón. Y para que ahí la persona no pierda la bendición y el permiso de Olofin, tú primero tienes que indagar, primero tienes que preguntar. Y no lanzar por lanzar, sin saber, porque ahí es donde vienen las consecuencias para usted. Y no queremos ir en la vida arrastrando cadenas de negatividades ajenas por meternos a hacer cosas que queremos dar a entender que somos lo mejor de lo mejor en lo que practicamos, en los poderes y conocimientos que tengamos. No, hay que tener humildad y saber que cuando un oricha o un algún te dice no, es no. Y no proceder. Y si no puedes hacerlo tú, derivarlo a la persona indicada que pueda trabajarlo, que pueda resolver esa situación. No a los niños. No a los niños. Yo les voy a decir a ustedes una cosa. Yo acá, yo vivo en Perú hace 18 años. Y una de las cosas a las cual he notado entre el chamanismo que es la religión, la religión o la creencia, la religión no, la creencia que se tiene acá, que es la creencia autóctona del lugar que les dejaron los incas a ellos. Es el conocimiento del poder de la naturaleza para trabajar en bien o en mal. Y he notado que lo primero que hacen es, y lo he notado porque he tenido amistades a las cuales le ha pasado esa situación. Lo primero que hacen es, para iniciar la guerra, es lanzarle brujería a los inocentes, a los niños. Siempre en una casa, los eslabones más débiles son los viejitos y los niños. Siempre en una casa, los eslabones más débiles son los niños y los viejitos. Y si se tiene mascota, el perro tiene tanta intuición, tiene tanta espiritualidad, que los perritos absorben la negatividad. Y obviamente es cuando llegan a sucesos negativos con las mascotas, porque fueron los que absorbieron en el camino esa negatividad. Y es donde obviamente serán los casos que las personas pierden a las mascotas porque absorbió lo negativo antes de que le llegara al vivo. Y no es que las personas, por ejemplo, yo que tengo mascotas, yo mis mascotas, yo las antigo y las limpio. A mí no me importa si está correcto o no incorrecto. Yo mis mascotas las limpio por la sencilla razón de que son parte de mi familia. Mis perros son mis hijos también y a mis hijos, como yo limpio a mis hijos, también limpio a mis mascotas para que ellas no recojan absolutamente nada negativo que pueda llegar a mi hogar. En este caso de los viejitos y de los bebés o de los niños, tenemos que estar haciéndole limpiezas, tenemos que estar haciéndole sus esbocecitos, tenemos que estar siempre arriba de ellos porque son los eslabones, suelen ser los eslabones más débiles dentro de un hogar. Entonces, cuando mandan alguna entidad negativa y todavía está confusa de que a quién es el que tiene que empezar a hacerle daño. Llegó a la casa y digo que hay un montón de gente y bueno, ¿y ahora quién es ese fulano? ¿Quién es esa fulana que yo tengo que atacar? Y fulano y fulana todavía no reconoce quién es y se tira para el primero que encuentre y ahí el primero que encuentre es el eslabón más débil. Por eso es que se tienen que reforzar a los eslabones más débiles. Eso es muy importante. Lo otro, ética. Mis arbures, mis hermanos de fe. Tengamos ética. Recordemos de que aquí nadie se va de este mundo sin pagar lo bueno y lo malo que podamos hacer. Y si nos toca defendernos y si nos toca guerrear guerras ajenas, primero tenemos que analizar si en lo que nos vamos a meter es correcto. Si en lo que nos vamos a meter tenemos la bendición de todo lo que nos acompaña. Que si en lo que nos vamos a meter, quienes pueden ser los puntos adyacentes que pueden absorber ese tipo de negatividades. Eso es muy importante saberlo. Yo en lo particular indago todo ese tipo de cosas. Con quienes viven, quienes, qué edades. Voy captando todo ese tipo. ¿Qué podrá parecer algo? ¿Qué es eso? Bueno, yo lo hago. Porque yo, al analizar todo lo que hay alrededor y el pedido es que digo, esto no, no me conviene. Y rápido digo, no, negativo. No que negativo. A mí una vez, a mí una vez me tocó un caso parecido. Y esta persona me dijo que ella me pagaba lo que yo quisiera, que cuánto, así como si yo fuera el mejor postor, que cuánto era lo que yo quería por hacerle, hacer una separación a una pareja que incluyera a los niños también. Le dije que sí que incluye a los niños que también se separan, que es brujería para él, para que se separara no solo la mujer, sino que no tuviera ningún tipo de sentimientos hacia sus hijos. Le dije, usted se equivocó de persona. No que usted se equivocó de persona. Porque eso es un sentimiento que nadie puede romper. Sentimiento de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Es un sentimiento que nadie lo puede romper. Y aunque es verdad que para que existe bien, tiene que existir el mal, pero uno también tiene que saber distinguir lo bueno de lo malo y saber ponerle pare a lo que no es correcto ante tus ojos. Muy aparte de la profesión y muy aparte de la religión y de los poderes que tú sepas manejar. Tienes que saber discernir como persona si te gustaría estar en esa misma posición y que fueses tú al que le quieren hacer ese tipo de cosas. Y después que tú te pones en ese lugar, ponerte en el lugar contrario. Que a veces las personas piden cosas por capricho. Porque al final no es ni para quedarse toda la vida. Es simplemente que se propuso un capricho. Y yo en lo personal soy del tipo de religiosa que no trabajo a capricho de nadie. Esto yo no tengo ni la varita de Harry Potter. Ni quiero trabajar a tu capricho. No es no. Y no me interesa si te guste o no te guste. Si me vas a recomendar o no me vas a recomendar. A mí no me interesa eso. Pero mi conciencia cuando yo descanso tiene que estar tranquila. Y como madre que tengo que darle el ejemplo a mis hijos que son consagrados también. Tengo que enseñarles que lo que a veces es injusto no pueden obligatoriamente hacerlo simplemente para congraciarse con nadie. No señor. Hagamos conciencia por favor. Hagamos conciencia. Analicemos. Que seremos juzgados. Seremos juzgados ante Olofín. Y yo en lo personal siempre digo. De dos o tres cosas malas que yo pueda hacer. Yo hago cinco buenas. Una o dos o tres cosas malas. Yo hago más buenas que malas. Para cuando llegue mi juicio final. En mi juicio final. Digan vamos a poner en la balanza a esta señora. Cuando me pongan en la balanza. Digo bueno. Hizo sus cositas. Hizo sus cositas. Pero bueno. Prevalece. Las cosas buenas que hizo también. Prevalecen más las cosas positivas que hizo también. Y para eso es que tenía que ética. Y además que para ese juicio final. Que nosotros vamos como consagrados con nuestro oricha las batorí de la mano. Y eso lo dice. Y los oché. Donde la persona después de muerta la recoge su oricha las batorí. Y recorre el camino ante los celestes de Olofín. En su juicio final lo recorre con su oricha las batorí. De la mano. Entonces yo no quiero recorrer mi camino con Changó en la mano. De la mano. Y Changó diciéndome. De verdad. En serio. Te pasaste una pila de cuadra. ¿Quién te mandó a hacer eso? No quiero eso. Yo quiero que mi oricha las batorí se sienta orgulloso de lo que en vida yo di. De lo que en vida yo hice. De todo lo bueno y positivo que pude hacer. Yo quiero que mi oricha las batorí se sienta orgulloso de mí. Así que por eso yo estudio mucho, 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 mucho. Mis acciones a la hora de entrar a una guerra con quien sea. Porque yo no tengo miedo a nadie. Yo nací un día y me muero el día en que Olófín quiera. Pero el hecho no es ese. El hecho es que hay que tener ética profesional. Hay que tener ética como persona. Sensibilización. Sentimientos. Hay que tener muchas virtudes positivas. Antes de caer tan bajo. Aún cuando uno tiene personas que pueden repercutir en un futuro. Porque lo que hoy tú hagas, en bien o en mal, mañana cuando un hijo de uno se encuentre en una situación, ahí es donde tú ves si tus acciones cuán, cómo fueron, dependiendo de lo que tus hijos le dan. Y eso es otra cosa que yo siempre tengo en mente. Yo digo, yo hago más cosas buenas que malas, porque el día de mañana cuando, aunque me paguen malas, no me interesa esa parte. Porque el día en que mañana un hijo mío se encuentra en esta situación, Olófín, por lo menos va a decir, tu mamá, en esta situación que hoy te encuentras, tu mamá hizo esto y esto y esto y fue positivo. Yo te voy a buscar quién te va a ayudar en esto. Y ahí es donde vienen nuestras semillitas caminando por el mundo. Y dependiendo de nuestras acciones, es lo que nuestras semillitas van a recibir en su camino terrenal, en su andar terrenal. Así que vamos a analizar en eso, ¿ok? Porque hijo somos y padres seremos. No me despido porque es que se despide, no vuelve. Y que mi oricha la va a tori changó. Siempre antes que la candela llegue a sus pies, siempre se la apague. Y que los astros siempre confabulen a nuestro favor. Y que Olófín nunca nos deje de bendecir y de brindarnos todas las cosas positivas y de salvaguardarnos, que es muy importante. Hasta un próximo video.